Sí, Alfredo, les contamos que este fin de semana se va a realizar la feria medieval en el museo, en el MUMI. Y bueno, uno de los integrantes que va a estar participando de esta feria son Flechas de Vida. Esta es una agrupación que trabaja con pacientes oncológicas, pero ellas nos van a contar un poco mejor de qué se trata Flechas de Vida y cuál es la participación que va a tener en esta feria que se va a realizar el fin de semana. Bueno, buenos días, gracias por estar acá en el canal y la audiencia. Flechas de Vida es un programa de rehabilitación que es gratuito para pacientes operadas de cáncer de mama que generan una secuela llamada linfedema en su brazo. Es una inflamación muy importante porque todo el mundo habla del antes, del cáncer, pero no el después. Nosotros tratamos el después, la parte emocional también, y ellas han sentido con arco para rehabilitación. ¿Cuál es la participación que van a tener entonces este fin de semana en el Museo de las Migraciones, aquí en esta feria medieval? Bueno, el Museo de las Migraciones y Patricia Chabot nos invitó a participar. Este fin de semana una parte de la entrada va a ser para donarle a Flechas de Vida, para sustentar el programa. Y bueno, los invitamos a todos a venir sábado y domingo de las 10 de la mañana a las 7 de la tarde, que va a haber mucho tipo de actividades y con nosotras pueden experimentar lo que es el tiro con arco. Vamos a tener un espacio donde pueden tirar flechas. ¿Es con entrada esta feria? Sí, es con entrada, no en efectivo, se puede abonar en la puerta con tarjeta. Y bueno, después están todas las actividades, la mayoría son gratuitas y bueno, hay muchas cosas como para vivirlo a época medieval, hay taller de forja, grima, arquería y cetrería, muchas cosas de esas. ¿Y el tiro de arco lo va a poder practicar quien quiera hacerlo? Sí, quien quiera hacerlo, les vamos a pedir si pueden colaborar con nuestro programa y después, bueno, a disfrutar. Muchísimas gracias y gracias. La entrada se puede sacar también por Red Ticket y bueno, están todos invitados, es la novena edición de la Feria Medieval Uruguay. Muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias por recibirnos de esta manera. Bueno, yo me despido entonces con los móviles de arriba gente, el lunes vuelve Beatriz, así que bueno, un gusto para mí. Seguimos con ustedes.